Hola, mi nombre es Daniela y los invito a que vean el video Gotas de Lluvia dedicado al comandante Hugo Chávez. Tus pasos, tus pasos gigante y miro adelante mi comandante La patria que tengo, la que tú me viste Me canta de estrellas, me arrulla de amor Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste, mi comandante De un niño que juega con gotas de agua Y moja sus manos de cielo y de sol Con la luna plena, la lluvia es la clara Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande Vuelvo a construir nuestra patria grande Vuelvo a construir esta patria grande La que me enseñaste, mi comandante Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste, mi comandante Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste, mi comandante Con esta lluvia de San Francisco Nos consideramos bendecidos Por la mano de Dios Me entristece a veces No volverte a ver Yo no volverte a types de palabras No volverte a estar sin